Hola chicos, bueno pues estamos en otro vídeo más, vamos a seguir un poquito con los sims ahora que estamos con el inicio Parece que lo he enganchado con fuerza y tengo muchas ganas de, no sé, de probar más cositas Entonces, muchos de vosotros me estáis pidiendo en los comentarios abajo que ponga algún truco Entonces, os cuento, yo tenía pensado hacer la partida lo más legal dentro de lo posible Porque siempre me salía poner el truco del dinero, pero yo que sé, no sé, quería hacerlo un poquito legal De todas formas, voy a poneros uno, os voy a decir cómo se hace, para los que no lo sepáis Vamos a ver cómo se hace uno del dinero y luego os pondré más trucos abajo en la cajita de descripción de aquí abajo del vídeo, ¿vale? Entonces, os pondré qué hay que poner en cada truco para que os salga una cosa u otra Y cómo se hace, entonces, para que os salga el truco tenéis que agregar el control, control, shift, C Veis que arriba os sale una barra aquí Y entonces vamos a escribir Mother Lode, esto es para dinero Y como veis, automáticamente se te meten 50.000 simleones, creo que sea bueno o como se llamen Y este, por ejemplo, es el truco del dinero, ¿vale? Entonces, como veis, control, shift, que el shift es la flechita esa que está a la izquierda del teclado que es para arriba Ese, ¿vale? Control, shift, C y podréis el truco Os voy a dejar en la cajita de abajo Truquitos para que podéis chetar ahí vuestro juego como queráis Así que nada, Lili está 50.000 más rica Pero bueno, vamos a ver qué nos pide Trabajar una amistad También quiere comprar un juguete, pero si le ha comprado un juguete Oh, no entiendo nada No compro un juguete Este, ¿eh? No Bueno, pues venga, voy a comprar otro juguete, la que tengo dinero Vale, pues vamos a comprar Vamos a comprar un juguetito, juguetito No, venga, quiero niños Aquí imagino que estaban los juguetes ¿Juguetes? Juguetes Pero es que claro Esto no creo que sea lo que quiere Lili La caja de Pandora La caja de Pandora principal apuesta a muebles míticos para niños Ah, mira, estos tienen diversión Diversión 6 Claro Ah, pero a lo mejor es para niños, ¿o qué? Solo para niños, solo para niños, solo para niños Ah, muy bien, estupendo Pues nada, voy a meter este que es un cacho de arcilla Lo voy a poner aquí, vamos a ver Y esto sí que lo puedo utilizar Yo fíjate que empanadilla aquí iba antes, ¿sabes? Hay que leerse bien las cosas Pues ya hemos comprado un juguetito Me va subiendo De hecho quiero jugar Ah, ¿qué está haciendo? Comerse un yogur Vamos a ponerle que molde la arcilla Oh, y tengo que mirar esto a ver cómo vamos Está comiendo Y tengo que buscar un trabajo Así que ahora me voy a buscar un trabajo ¡Ay, qué bueno! Yo tenía cuando era más pequeña Eh, lávate Cuando era más pequeña tenía un... Un globo que... Ay, os haré un... No, no os lo voy a contar Voy a haceros un... Voy a haceros un tag Ya que me pedís tanto que haga tags Os voy a hacer un tag de un juguete Que tenía yo cuando era pequeña Que a mí me chiflaba Y es una tontería más grande que nada Pero a mí me encantaba Así que os lo voy a hacer Para que podáis haceros uno en casa Es súper fácil Tía, déjalo ya Venga, venga, déjalo ya Venga, una duchita También se está haciendo pis ¿Qué es esto? ¿Qué brilla? ¡Gozo! Ah, mira Los sims alegres siempre ven el lado positivo de las cosas Mira cómo canta la tía Lo que voy a hacer luego es hacerme una casa Ya que tengo más dinero que dineral Voy a irme y voy a hacerme una casa Porque me gusta organizarme las casas a mi estilo Venga tía, fiz Y tiene hambre Pues, oye, no seas cochina Esto límpialo Limpiar Es que ves, aquí no veo un pijo Preparar comida Y voy a hacer Huevos revueltos Macarrones con queso Venga Ración individual Qué bueno esto, eh Qué bueno, qué bueno Te ponen ahí el menú ¿Esto qué es? Alegre, romántica, hogareña Aquí que te dice cómo es Inventario que tenemos Relaciones Soloday Habilidades Ah, mira aquí estas habilidades Carisma Comedia Cocina Y profesión Ahora buscamos empleo Bueno, mientras termina de comer Eh, móvil Móvil Mira, Dine Me llama Claro que sí Ah, mira Mientras como Puedo estar hablando O no Deja de comer Tía Que te está llamando Dine Deja de comer Ah, mira Y sentada Mientras come No lo puedo hacer a la vez Se supone que lo podía hacer a la vez Mira a la tía Como jampa Bueno Pues ya la tenemos más contenta Ella que nada ¿Qué dice aquí? Pegote inspirador La arcilla tiene mucho potencial Ay, pero se me ha quitado Que mona Abrazar a alguien No Que subir habilidad en cocina ¿A quién va a llamar? Navegar No Quiero que llame Vamos a Eh Invitar a venir Una cita Busca el empleo Vamos a ver Anda, mira Empleo en criminal Trabajadora culinaria Astronauta Grupo de la tecnología Agente secreto Como mola, ¿no? Dice Pasa inadvertida por la vida Como agente encubierta Infiltrate en las bases De operaciones enemigas Y domina el arte De los interrogatorios Cuanto más aprendas Menos te conocerán Los demás Agente diamante Villana Abra, que guay Artista de entretenimiento Pintora Ay, escritora Que guay Bueno, momento como Aquí será también eso De que si no haces ejercicio Te pones gordo Pues no lo sé Aquí como Me voy a visitar aquí A Dain O habrá más vecinos Me voy a salir a la calle A ver Voy a hacer luego una casita A mi estilo Venga, tía Ven corriendo A ver si hay vecinos Vamos a conocer A algún vecino De por aquí ¿No? Estas cosas Me encantan Así que tengan El altillo Venga, voy a visitar Esta Voy a visitar aquí A la vecina O vecino No sé quién será No tengo ni idea No tengo ni idea Venga Cárgate Pues sí No sé La verdad es que Tengo ganas de hacerme una casita Ya que he hecho así Un poco la trampa Al dinero Pues ya cojo Y me hago una casa En condiciones A ver Que esta también es bonita Pero claro Me gusta más Hacerme una Venga ¿Quién es esta? Pilar Ruñez Ay, habla un poco raro Uy, se ha apagado Así como si nada ¿Sabes? ¿Está embarazada? ¿Está embarazada? Oh Dios Madre mía Que grosera Ya me piro Eh, Lily Vámonos Quita Me piro Me está regañando Ahí Dios sabe por qué Mira aquí Me voy Adiós Mira Voy a presentarme A la niña Esta Ay Pause Que si no No puedo dar leche Que va a ir Súper deprisa Ay A ver Quién es esta Ah Pero queda Secular en la casa No me levanto No me levanto Yo ahí ¿Por qué me he enfadado? Dale una patada Cue basura ¿Por qué me he enfadado? Conversación molesta Te sientes enfadada Tras una conversación desagradable Oye Lily Vete de aquí Asustar Voy a tirar el cubo ¿Dónde está el cubo? La basura Se voy a tirar a la vecina Y le voy a meter un mapache ¿Dónde tiene aquí el cubo? La basura Ahí Pues se voy a tirar Se va a enterar Claro que vale un peine Conmigo no se juega Da la patada Deja hablar con ellas Tía ¿No ves que están ahí? Son unas tontas Vaya vecinas Mira como va Lily Va ahí en plan ¡Toma! Ay ya me siento mejor Ala No me esquina no Tampoco quiero ser me esquina Hombre Vámonos Lily Este que va cabizbajo Voy a saludarle Bueno este es majo ¿No? Se es que no usó Más opciones Amistosa Le estoy regañando yo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah vale Porque estaba enfadada Y me he puesto ahí A hacerle la vida imposible Carisma 2 Pero bueno aquí Mira como mira la niña del barrio Mis barrios están locos Tío No no Lily No entres ¿Qué vas a recoger la basura? Hay una porra Vámonos Venga corre Vámonos a casa Antes de que nos vean Que recojan ellas Por tontas Hombre Ya va está bien ¿Dónde está mi casa? Está la de Dain creo Mi casa es la de aquí enfrente No os fiéis nunca No os fiéis nunca de los vecinos No os fiéis de los vecinos No sé Voy a hacerme una casita Así muy guay Pensando en cuando Dain y Lily se casen Así que Tengo ganas de ver Una casita nueva Vamos Bueno Pues voy a dejarlo por aquí Recordar que Bueno este ha sido un video Bastante corto Para ir viendo el vecindario Es que tengo ganas Para hacerme una casa Y no quiero meterlo Todo en el mismo video Porque si no van a ser videos Extra enormes Entonces Este va a ser truquito Recordar como se hace Os lo recuerdo Control El control Está a la izquierda Del teclado Chicos El shift Es la flechita Que va hacia arriba Y la C ¿Vale? Escribís ahí en el texto Y para quitar el cuadrito De texto Lo mismo Control Shift Y C ¿Vale? Así que nada Os dejo abajo Los truquitos Espero que os funcionen Y bueno chicos Nos vemos en el próximo video Así que Sed buenos Chao